Hola a todos, estamos aquí de nuevo con un dorsal puesto Esta vez toca la Rioja Bike Race, estamos aquí desde ayer Hoy empezamos la carrera con una etapa prólogo, una etapa muy rápida Y nada, explicaros un poquito durante estos días, os vamos a contar la carrera A ver como nos va, es una carrera UCI de categoría S2 Así que va a tocar apretar el culo aquí también Porque nos lo van a hacer apretar y vamos a intentar estar lo más adelante posible Venimos de un año muy bueno, empezando por la Costa Blanca Luego fuimos a la Mediterránea Epic Y la última, pues la Cape como todos sabéis Y nada, os vamos a explicar durante estos cuatro días lo que pasa aquí en la Rioja Desde hoy, desde hoy que empezamos ya esta etapa Empieza a las 4 de la tarde hoy Porque es una etapa muy corta, son 17 kilómetros en la que hemos visto esta mañana el circuito Y es súper, súper rápido Es mucha pista hasta el kilómetro 10 Que empieza un single track de unos 3 kilómetros En el que, bueno, Coloma que es de la zona Pues imaginaros cómo va a ir por ahí Entonces hay que estar ahí a rueda de los gallitos estos que tenemos aquí Mucha gente me ha dicho, ¿por qué no vas con la ALMA? Es terreno más de rígida Bueno, al final quizás sí que es más propicia la ALMA para el terreno que hay aquí Pero con todo el tiempo que llevo entrenando con la OIZ No he preferido no cambiar Seguir con ella Me ha ido bien hasta ahora Y yo creo que al final seguro que hay alguna trampa Que la OIZ me lo salva, ¿no? Así que nada, vamos a muerte Que esto arranca en un par de horas Venga ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? A cuchillo, pero bien, ¿no? Día finiquitado ya. Etapa flash a la saca. Día que he sufrido mucho. Era muy explosiva. Era más explosivo que un cross country porque era muy corta. Han sido apenas poco más de media hora de etapa. 32 de media, para que os hagáis una idea. Sabor a sangre que hacía mucho, mucho, mucho que no tenía este sabor a sangre en el pecho y la garganta. Y nada, al final contento, muy contento porque hemos estado luchando delante. Se nos han escapado cuatro corredores. En el último repechito que había antes de empezar el single track, que donde Coloma se lo conocía súper bien, ¿no? Y nada, hemos luchado al sprint por la quinta posición, al final séptimos. Y a muy poquito tiempo de los cuatro primeros. Apenas un poquito más de medio minuto. Así que la valoración del día es muy, muy buena. Esperando a las etapas siguientes que nos gustan más, etapas más largas de desgaste, que al final es un poquito lo que nos va a nosotros, ¿no? Y estamos más acostumbrados. Así que mañana ya son 80 kilometrillos, con 1500-1600 metros de desnivel, que creo que van a dar mucho de sí. Y yo creo que ahí veremos realmente cómo estamos, cómo estamos de forma. Y a ver, a ver cómo, a ver qué nos espera mañana por estas tierras riojanas. Venga, mañana os contamos más, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.